Se trataba de una actividad organizada por la Delegación Municipal de Cultura y se respetó la limitación de aforo por pandemia. Numeroso público acudió al Teatro Juan Luis Galiardo para conocer de cerca a Marguán, quien últimamente está cobrando gran auge literario y musical, el justo fruto de una carrera de más de 20 años de mucho trabajo. El poeta y cantante se mostró muy cercano y habló sobre el amor, sobre la creación, sobre algunos enemigos y sobre la vejez de sus padres, entre otros muchos temas. Antes de comenzar el aula de literatura, la concejal de cultura Ana Ruiz y la teniente de alcalde Belén Jiménez charlaron un momento con Marguán, quien les firmó varios libros. En cuanto al acto en sí, la colaboradora de la Delegación de Cultura, correctora y lectora profesional Sara Manzano, se encargó de los distintos bloques de preguntas, entre los que el autor intercalaba varios poemas. Finalizó cantando algunos temas de su larga carrera. En cuanto a su libro, una mujer en la garganta explicó que es el más optimista de los que ha escrito, el menos sentimental, el más cañero y el más protestón. Uno de los momentos más emocionantes fue cuando leyó el prólogo de su último libro, que dedica a su fallecido tío Ebelio, una persona que debido a una discapacidad intelectual nunca tuvo maldad y consiguió encontrar el amor en la vejez. También fue memorable el poema dedicado a sus padres, a la vejez que avanza y que hace que los hijos empiecen a preocuparse por ellos. El aula de literatura de este jueves ha sido la segunda tras un largo periodo sin actividad, ya que hace unas semanas la protagonista fue la novelista Carmen Posadas. La próxima cita será el 17 de junio con el escritor Benjamín Prado. Sárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.